¡Hola! ¿Qué tal campeones? ¿Cómo estáis en este vídeo? Bueno, en este vídeo les voy a mostrar cómo poner este fondo de pantalla a ver, espere, voy a ir acá ponemos Fortnite para Android y no es un juego, o sea obviamente es para un fondo de pantalla nada más, si quise abrir porque ya lo tengo y mira, acá tienen esto que es el caso de videojuego, pero no por acá abrimos y es un fondo de pantalla y bien, acá tienen de alt de epi y de todos y pueden elegirse un fondo de pantalla ponen por ejemplo este, ponen en salvar y listo, y ya te lo pones en un conjunto y en salvar y nada más y bueno por eso me puse este, miren ahí les voy a hacer una prueba de que es verdad bien, me quiero poner este bueno, me lo voy a poner ahora después me lo saco y pongo en conjunto y ahora se me puso bien y así es fácil y acá ya tengo agente y bueno no, listo ahí así que denle un buen like y vean el video igual y bueno ahora sí ya estamos con el video vamos a entrar así vamos a intentar llevar una partida y ganarla espero que no pierdan clasificatoria porque bajé a Platino 2 sí, bajé a Platino 2 creo que que ya se les mostré pero bajé a Platino 2 creo que antes de ayer o ayer pero a ver a Platino ahí me torpero ahora quiero intentar subir a Platino 3 porque me está recostando aunque voy a tener que subir igual hice un par de videos hace poco hace 17 horas subí a uno así que vengan a verlo se los dejo acá en una tarjetita acá abajo sí acá abajo sí ahora para ver si se ve ahí acá abajo acá listo ahí bueno acá abajo y teniendo una tarjetita o sea después de ver los videos ahí pueden elegir cualquiera y ahí va a estar bueno esta es mi esquina o sea a ver que me lo compré ya no se hagan no crean que me compré o sea así con eso porque lo que yo hice fue entramos acá ponemos acá y acá dice superior dice bueno esto ahí pueden leer en la sección voy a dejar listo ahí está si ya lo leyeron diganme en los comentarios y ahí vamos a ver a ver vamos a vamos a mandarle a este no a ver para que ya sé con qué lo puedo convencer con este no y se cambió el nombre encima se cambió el nombre bueno vamos a poner una partida y voy a hacer un par de cortes sí bye bye nos vemos en la partida ahora cuando encuentre a uno voy a ponerlo otra vez así con la partida y bueno ahora voy a poner esto así porque no quiero que nadie no quiero asistir a nadie y voy a dejar por acá pero van a arras así que vamos listo ahí está aparecimos en el avión por favor vieron esa parte bueno sí pero mejor que la vean que torpe que maldición están robando todas las armas no amigo para a ver para donde puedo dejar la cámara para acá para que no esté incómodo para mí obviamente porque no tiene que ser incómodo para mí porque si no yo puedo mandar mira así que dale bien ella me consiguió una cámara con el ahora aprendí a usarla más o menos listo este es mi 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 mi p40 es mi bien listo mi p40 estoy bien ancha por reventar todo lo que yo quiera perdónenme si le estoy metiendo el dedo pero bueno es que no puedo lo que yo quiera jugar acá no me acordé el otro día a jugar acá así que vamos a intentar what the fuck lo salté por encima pero no había nada casi hay algo pero vamos a una cosa ah no no hay nada alto hacker mira que movimiento hacker porque que cosa estoy encontrando todas las mp40 de todo el mundo o sea se dieron cuenta acá hay escopeta no sé si me la saco por la mp40 lo voy a hacer por ustedes nada más que por ustedes no mejor no mejor no mejor no mejor no porque yo me conseguí muchas cosas con mp40 pero me la gana no o sea ahora sí ya está esto lo hago por estudiar porque necesito jugar con armas que no sean tan flores porque si no obvio o sea voy a ganar siempre y listo pero estoy haciendo como un reto así que vamos igual tampoco es que juego tan bien con la mp40 a ver un segundito ahora vamos a hacer esto vamos a girar por acá vamos a girar por acá y ahora una cuota amigo necesito balas AR freefights a ver por favor tengo que encontrar mi balas AR en menos de 5 segundos a re 5 segundos porque ya saben que yo tampoco juego tan bien pero juego bien la próxima vez voy a jugar en modo solo porque no me vieron nunca jugar en modo solo tampoco juego tan bien pero voy a intentarlo aunque sea quedar en un top alto que siempre quedo en top alto en modo solo no sé por qué pero bueno juego muy bien en modo solo yo me acostumbré pero también me acostumbré a jugar en mi escuadra así que tampoco para tanto me acostumbré a jugar en modo solo o sea me da un poquito de miedo porque cosas obviamente estoy jugando en modo solo y me siento muy incómodo jugando solo porque nadie me cura no tengo compañeros para ayudarme entonces me pongo un poquito nervioso y ahí la pierdo y es que me pierdo y por eso no me gusta tanto jugar en modo solo que cosa este video o sea lo voy a subir a youtube donde tomamos un casquito y lo dejé al mundo y ahora vamos a grabar el cuerpo de la obra ahora es por acá a ver a ver a ver acá no hay nada ¿no? no hay nada ahí no la palabra ella esa fue mi mamá o sea no fue yo perdónenme si la escucharon pero bueno es que estoy hablando muy bajo estoy hablando muy bajo o sea nadie me escucha así ¿no? no me están escuchando nadie o sea perdónenme pero bueno que pasa es que estoy hablando muy bajo no sé por qué me acostumbré a hablar bajo yo también porque estoy en un departamento y mamá me dicen no sé entonces me estoy gritando ahora perdónenme perdónenme pero estoy hablando a la cámara ¿sí? hago esa cara porque me sale porque me gusta al tipo le gusta hacer esa cara nunca quiero esas balas lista estoy listo ahora vamos a ver porque está bloqueando y acá estamos mirando los simsons no sé por qué pero bueno si quieren si quieren en la segunda parte de la mente plantas resistentes lo dije en el video anterior de plantas resistentes si no no se habían conmigo lo dejó muy bueno porque ganamos esta cosa lo quise grabar antes de que ganamos ahí pero bueno no sé por qué se van solos lo malo que se van solos los compas y después los matan a todos o sea uuuh yo a curarlos no 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 o sea que no hay que acumularse a ver para ¿dónde murieron ellos? a ver no se fueron re lejos no 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 listo estoy ahí estoy ahí estoy silencio don hay un papá se rinde los simpsons porque es gracioso no me da mucha gracia también porque tengo pistola de curación perfecto estoy hablando muy bajo estoy hablando demasiado bajo o sea es que estoy hablando demasiado bajo estoy hablando demasiado bajo listo ahí está ahora sí estoy aginándome sí ahora ya tengo como muchas cosas muchas tantos se me bubiaga para entrar ahí y no tener nada o sea que a veces me pasa porque mi cuenta está medio alabiada ya con mi celular es medio viejo yo para que no sepan es que graban mi cara todo es como bueno si todo si no lo sabían ahí lo saben pero por favor no se lo digan a ningún youtuber si porque si no me van a matar todos van a decir que hago que cosa que cosa que cosa y entonces a te o no todavía si lo matan por eso no lo graba entonces a él no es que pueda bien muy bien para ahí está ahí está ahí está ahí está dale un poco ni ven ni ven ni ven y coso teo no es que gana siempre o sea él a él lo matan pero él coso o sea él no encontramos estamos rodeados no esto no es eso eso es o a a a o o o o o Bueno, la pregunta Bueno chicos, si les gustó este video Déjenme un pedazo de like Y que pasa que hice alto corte y bueno Hasta la próxima Y bueno Y también díganme si Si era para subir más puntos Porque quedamos en top 4 de top 3 Así que díganme un pedazo en el video Bye bye